¡Uh! Dime que te hice Mira lo que te hice Mi amigo leal Lo que usted te dice Solo dime Cuando te guste Solo dime Estas viejas somos iguales Vamos a deconsillar Ya te dicen Tienes problemas Conmigo perdonar Susurrando por todas partes Los bichos se han tomado todas Susurrando aquí y allá Madre su, madre su ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Uh! ¡Uh! Dime que te hice Dime que te hice Mira lo que te hice Mi amigo leal Lo que usted te dice Solo dime Cuando te guste Solo dime Estas viejas somos iguales Vamos a deconsillar Ya te dicen Tienes problemas Conmigo perdonar Susurrando por todas partes Los bichos se han tomado todo Susurrando aquí y allá Madre su, madre su, madre su underm Renton Vivo, 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 vivo